Ah, pues Nicky Warwick dijeron que estaba un poco fuera de sí cuando la vieron, pero sin temblores. Su estado era avanzado, usaba medicamentos fuertes. ¿Podrían aparecer en un cuadro de envenenamiento? No, pero esa clase de medicinas pueden causar comportamiento y conducta anormal. Se debe tener una voluntad muy fuerte para ocultarlo. Oye, Grissom, ¿cómo te fue con el alguacil? Los medios están sobre él. Significa que él está sobre el ayudante del alguacil, quien está sobre Eckley, quien me culpa a mí por no publicarlo de la maqueta de Easy D. Lenzi, como me dijo que hiciera. Mira, ya tengo el reporte final del blanqueador que estaba en la escena. Pero el fluido en su oreja era biológico. Agua y proteínas. Lipocalina, lactoferina, lisosima. Lágrimas. La víctima lloraba. Las manchas en la almohada no tenían rastros de lágrimas. No creo que la víctima llorara. Creo que el asesino sí. Cuando lloras, las lágrimas a veces absorben células de las mejillas. El ADN de su llanto fue encontrado en el cuerpo de su hermana y confirma que estuvo ahí. Imagino que es lo más difícil que ha hecho. Pero lo hizo. No conoció a Bárbara cuando era joven. Era intensa e intrépida. Y me protegía. Era la más lista y divertida. La mejor amiga que tuve en la vida. El Parkinson le robó todo eso. Cuando tomaba la medicina no era la misma. Y si no la tomaba estaba lúcida, aunque en agonía. Quería estar en su casa al morir. No hay... ...ninguna protección para los suicidas en Nevada. Dijo que era la oportunidad perfecta. Lograría lo que quería. Y todos culparían al asesino de miniaturas. Lo entiendo. Está bajo arresto. Ya revisé los videos varias veces y ya tengo un total, suponiendo que todos sean hijos adoptados. Son trece, en suma. En esta fiesta de cumpleaños. ¿Sí? Lionel solamente recuerda sus nombres, aunque no el de todos. Será difícil conseguir esa clase de registros. A los jueces no les gusta pedirlos. Solo que se demuestre mucha necesidad. Además, antes no había registros. Hay muchos adoptados que se cambian el nombre cuando son mayores. Ernie Dill confesó y luego se mató para proteger a una persona que amaba. Y esa persona ha matado a cinco más. Tetín, Marín, Tedó, Pingüé. Es el monstruo el que fue. ¿Qué? Ot— L Bilda a la audiencia. Obten�izando la actividad. Turismo, la persona y la espalda. Era el primer lugar. Era la foto de la influencia. Los menos de ellas oscate. Egipto a una persona más, El primer lugar es la segunda. Gracias por ver el video.